¿Qué tal hermanos? Parece una figura repetida la que voy a expresar ahora, pero no solamente le pasó a Sansón, sino que hubo un hombre en la época de Jesús que también fue un delincuente, fue un engañador, un estafador, hizo de todo. Toda clase de artimañas para engañar, mentir, atracar y bueno, como se llama, cuando uno empieza mal, es lógico que termine mal. A este hombre lo atrapan, el imperio lo atrapa y no tiene mejor idea que aprovechar la misma circunstancia cuando crucifican al Señor de ponerlo a su lado. Este hombre tenía la razón y era la justicia en ese momento, era obvio que merecía estar en ese sitio, porque había hecho un montón de calamidades y evidentemente el enemigo, que en esto es especialista, se quería asegurar de tener una presa y clavarla en la cruz. A diferencia de Sansón, que lo llevó a un territorio totalmente enemigo, le sacó los ojos, le cortó el pelo, con este lo clavó en la cruz. Porque si hay algo que va a querer hacer el enemigo con vos, es tenerte bien clamado, bien enganchado, hermano. Él no va a querer liberar, ni dejarte un espacio, ni un milímetro, para que tú tengas libertad. Ahora, el error grave que cometieron es poner a este hombre al lado del Salvador del Señor de los señores. Y se olvidaron de que el que estaba allá al lado era el Redentor, el Redentor. Y por qué digo que es una casualidad, porque este hombre utiliza la misma frase que utilizó Sansón para pedir auxilio a su Salvador, sin saber nada de lo que estaba pasando. Él dice la misma frase, preciosa, en Lucas 23, 42, acuérdate de mí, Señor. Cuando esta frase se repite con sinceridad y con una verdadera cuota de arrepentimiento, créeme, hermano, se producen situaciones extraordinarias. Porque el Señor, cuando escuchó esta frase, le interesó muy poco el pasado de este hombre. Lo que le interesó era el presente y el futuro. Y le dijo lo que dice el verso 43, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hermano, que si tú estás dispuesto hoy a repetir la famosa frase que dijo Sansón y que dijo este delincuente desconocido, podés también salvar tu situación, no importa en qué situación te has encontrado, no importa qué profundos sean los clavos, el Señor te va a rescatar, el Señor te va a sanar. Él es el Redentor que tú tanto estás esperando una respuesta. Hermano mío, el Señor sabe de tu situación. Repetí esta frase una, dos, mil veces, acuérdate de mí, Señor. Y vas a escuchar y vas a percibir la bendición, la gracia y el favor del Señor. Hermano mío, que el Señor te bendiga y que hoy tengas un precioso día. Chao, hasta luego.